Adopta un abuelo es una app que conecta generaciones. El principal objetivo que tenemos es paliar las situaciones de soledad de tal modo que nuestros mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos, mientras los jóvenes voluntarios pueden aprender todas esas experiencias y valores que residen en nuestros mayores durante las visitas. Pues recomiendo a doctor Abuelo por los valores que te enseñan estas personas, que entras sin conocerlas de nada y al final acaban siendo parte de tu vida. La felicidad que nos da poder venir aquí, estar con ellos aunque sea una hora y media, dos horas. Ha sido la mejor experiencia de mi vida porque hemos compartido muchos momentos con ellas, nos hemos reído muchísimo. Es que es como una abuela, o sea, sinceramente ya es parte de mi familia. Pues adopta un abuelo, nace de una experiencia personal. Cuando mi abuelo Clemente fue un gran dependiente estuvo en una residencia. Iba mucho a visitarle y bueno, así fue como con el tiempo conocí a Bernardo, que es un señor viudo y sin descendencia, amigo de mi abuelo Clemente. Y bueno, Bernardo me confesó un día que su mayor ilusión era tener un nieto. Así que yo estaba con Bernardo y le dije pues no te preocupes Bernardo, porque yo te adopto como abuelo. Se llama Adopta un Abuelo. Hay varios que participan en Adopta a un Abuelo. Son los mayores. Adopta a un Abuelo es mi programa. Adopta a un Abuelo. ¿Qué es? Adopta a un Abuelo. Adopta a un Abuelo es un programa siempre. Adoptando a un Abuelo, verán. Proyecto maravilloso que se llama Adopta a un Abuelo. Creo que aprendí a aumentar la felicidad más todavía. Ellas me han ayudado moralmente, nada más que con su presencia. Una experiencia estupenda. Además estáis haciendo una labor muy bonita. Este año estoy súper contento porque hemos lanzado una app móvil que lo que hace es conectar a mayores que están solos con voluntarios. De tal forma que el voluntario se baja a la app y lo conecta directamente con la persona mayor que está más cercana a su domicilio. Cuando verdaderamente habría alcanzado el éxito como emprendedor, será dentro de 60 años cuando haya dos voluntarios que me adopten a mí. Y de esta manera pueda transmitir toda la sabiduría y valores que Bernardo me ha transmitido a mí. Lo quiero como si fuera mi nieto. Yo la quiero mucho, mucho, mucho la quiero yo, de verdad.